Hoy les quiero hablar de esta belleza, de esta miniatura. Esto es un Lepantes corrugata, es un Lepantes endémico de Colombia, un Lepantes que crece en la zona, en el departamento de Nariño, Colombia. Crece a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que requiere clima frío, es una planta que requiere baja luminosidad para que se den mucho mejor sus hojas y crezcan mucho más rápido. También cuando está en esta baja luminosidad, que es como crece en su hábitat natural, pues vamos a tener hojas de este color. Normalmente cuando esta planta está expuesta a más luz, sus hojas se van a tornar de un color más paleo. Si la queremos con un color más oscuro, pues la vamos a tener que poner en un lugar donde le den menos luz. Este Lepantes es espectacular. A mí me encanta, ustedes saben que a mí me encantan las miniaturas. Y les quería mostrar esta planta porque es un espécimen espectacular, ya que sus hojas son perfectas. Sus hojas tienen una forma súper extraña que no todos los Lepantes la tienen. Estas formas, si ustedes la tocan, tienen una textura coriácea muy bonita, tiene una textura súper agradable al tacto. Aparte de eso, sus flores son súper bonitas. Y es una planta que en cultivo es muy fácil de tener, o sea, es muy fácil de cultivar. Acá siempre las, como ustedes bien saben, las cultivamos en cortezas de pinopátula. En este caso está sembrada con sphagnum, con musgo sphagnum vivo, para que mantenga mucho más la humedad. Esta planta requiere demasiada humedad. Yo diría que la humedad puede ser entre un 70 y un 85%. Es una planta de fácil cultivo, una planta que no requiere mucha fertilización. Es una planta que se da muy bien en invernaderos, como ya les había dicho. Una planta con floraciones sucesivas. Y vamos viendo que queda su inflorescencia y a medida que va floreciendo, pues siguen creciendo más flores en esa misma vara floral. Es una planta que florece todo el año. Esto es lo que a mí más me gusta de las miniaturas. Y en este caso, pues de esta planta, que todo el año va a tener floraciones. Obviamente, como les he dicho mucho en videos anteriores, estas miniaturas, en especial los lepantes, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, si queremos mantenerla todo el tiempo florecida, pues vamos a tener que sostenerle esa humedad para mantenerlas florecidas. Recuerden que si quieren aprender más sobre miniaturas, quieren aprender cómo sacarle todo el potencial a sus miniaturas, visiten almadelbosque.com, donde tenemos cursos especializados. Hay un curso de miniaturas donde explicamos todos los tips, todos los secretos, todas las formas posibles en las que se puede cultivar una miniatura para que ustedes, está a su disposición, para que ustedes les saquen el mayor provecho. Gracias por ver el video.